La Organización Mundial de Comercio aprobó el martes nuevas normas para facilitar el comercio de servicios entre más de 70 países miembros. El acuerdo tiene como objetivo simplificar las normas administrativas y técnicas a las que se enfrentan las empresas, y se espera que ayude a reducir los costos del comercio mundial de servicios en más de 119 mil millones de dólares cada año. Las estimaciones muestran que los impedimentos al comercio de servicios podrían reducirse en más de un 10% en las economías participantes. Se calcula que la mayor reducción de los costos comerciales afectaría a los sectores como los servicios informáticos, bancarios y de telecomunicaciones. El acuerdo recibió el visto bueno de los 164 miembros de la organización luego que se superaran las objeciones iniciales de India y Sudáfrica. Se aplica a los 71 integrantes que firmaron la iniciativa, pero las empresas de otros países miembros también pueden beneficiarse. Costa Rica fue la encargada de dirigir las negociaciones sobre el acuerdo, alcanzado durante la conferencia ministerial de la organización en Abu Dhabi. Es el primer resultado de la OMC en el terreno de los servicios en más de 25 años. Es un verdadero éxito para esta organización. Según datos de la Unión Europea, las exportaciones mundiales de servicios están valoradas en más de 6.5 billones de dólares, lo que representa el 23% del comercio mundial total. Gracias por ver el video.